Vamos también cambiando de estilo. Nos quedamos en casa, estamos en Alcorcó con la Escuela Municipal de Danza Antonio Canales y vamos a disfrutar de algo un poquito más español, como es una seguirilla y una solea. Damos paso pues a los participantes, a los bailarines de la Escuela Municipal de Alcorcó, Antonio Canales. Un fuerte aplauso para ellos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.